Queda el fútbol cerca del final y están arriba. Un gol que quedará marcado en su memoria. Le quedan cinco minutos al partido y son un gol de diferencia. Un jugador sobre el sepe de evidente lesión muscular. Llega el técnico a la del portero para abrazar la pelota. Marito, apenas si nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido. Es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Una oportunidad de Ordi en este tiro libre. En pantalla, las faltas que se han cometido durante el partido. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Este es Castellén. Está cerca. Le pegó. Hasta parece fácil con un arquivo así. ¿Será que la puede pulsar por ahí? Ese es el pitazo final. Ha sido una derrota dolorosa como toda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Temprano. Y el árbitro marca tiro libre. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Marika. Impresionante lo de este arquero. Se ha quedado con el balón. Entra el jugador. Entra el jugador y quizá tenga una. Y así de rápido todo termina en nada. Detiene la posibilidad de ataque. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Gran intervención. Oportuna intervención. Elía. Temprano en el partido. Una falta que señala el árbitro. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla.